Cuyakita Licenciada Luciana Condori, Alcaldesa Municipal de Laja. Cuyakita Luciana, Camisaki, Waleke Skhtati, Arunt Asiñani, Radio San Gabriel Toque, Arst Oañan, Laja Marcarus, Arunt Oañan. Camisaki, Cuyakita Luciana. Waleke, hermana Mari, Májate Aruntabi, Radio San Gabriel, Jopanacaro, Taka Radio Chyuruncarra, Jopanacaros Comaraque, y Tachpacha provincia en especial municipio de Laja por la cobertura pues hermana ¿Qué es lo que se llama? Hemos estado con un campeonato interprovincial, a profesores, a directores, digitales, a alcaldes, concejales, concejalas. A primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. El 23, jueves 23, las hermanas, las organizaciones sociales, las hermanas, las کرieneras de Optimus, laatique, las hermanas, 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 las hermanas. El viernes 24, el Please Honor, el Deputado Renjel, el Deputado Autoridad Nacional elle, los Departamentales, Municipales, el Cívico. Y ese día también ha llegado la bendición Creo que ha llegado la bendición al Departamento de la Paz Y agradecimiento Porque le agradecemos a la Pachamama Nuestro padre creador Por la lluvia que ha habido ese día Hermana y hermana Mari Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el Departamento de la Paz Municipios afectados en el tema de lagos, ríos Son 24 municipios Ahí está Copacabana, Huatahata, Chacachi, Salaja, Pucarani, Batalla, Taraco, Desaguadero Son 24 municipios Man одном de los restaurantes y Herramientas en el día de la Paz picotas, cincuenta y cuatro picotas, cincuenta y cuatro palas, veinticuatro rastrillos y trece carretillos, ¿no? Vamos a hacer trabajos comunales, nosotros por ejemplo, trabajamos por distrito, no salimos por distrito uno, distrito dos, así salimos a hacer la limpieza, porque también tenemos carachis, porque como una vena que recorre el agua, pero está totalmente contaminado, por ejemplo, lo que es porque tiene metales, tiene mercurio, el único tesoro que tenemos, creo que es el lago Titicaca, y el deber, la obligación es de todos los bolivianos y bolivianas, de cuidar este querido, sagrado, lago Titicaca que tenemos, el lago Titicaca, hay reducción del lago Titicaca, no es preocupante, hermana, agradecemos por esta lluvia que ha llovido, esperemos que siga lloviendo y esperemos que pues no haya más sequías, ¿no? eso es lo que te puedo informar, hermana Mari. No hay conciencia de los bolivianos y de las bolivianas, no todos, la haja está sobre una carretera internacional, hay una mala conciencia de nuestros hermanos, yo quiero pedir a toda la población general, y ya no hay pescado, ya no hay esto, ya no hay, porque nosotros estamos envenenando a los ríos, al lago, y después el lago, el río, nos van a envenenar a nosotros, pedir la conciencia, pues, hermanos, de que pongamos, de que depositemos la basura donde corresponda, ¿no? Porque si nosotros no cuidamos, estamos envenenándonos nosotros mismos, hermana Mari. Así es, hermana Luciana. ¿Qué tal?